Bueno, sinceramente, el equipo obviamente viene trabajando constante todos los días. Que es importante entender esa continuidad que se tiene que dar, obviamente, al equipo, a los jugadores, para mantener un nivel y para mantener una competencia interna que es muy importante. En aspecto personal, como me siento, la verdad que veo el equipo bien, veo el equipo conectado, veo el equipo que le echa ganas, que trabaja, que está día a día, que no se queja. Si los resultados no se han dado, bueno, son circunstancias que pasan en los partidos que, obviamente, afectan, ¿no? Porque si ves los partidos, llegamos, tenemos jugadas, tenemos jugadas incluso antes que el rival, que no hemos podido concretar por una u otra cosa, pero la línea de trabajo es lo único que tenemos que mantener para poder mejorar y seguramente llegan los resultados. Obviamente, bueno, en mi caso, no es que me preocupe, sino que me ocupa el hecho de mejorar esa parte, como primero individual y después, obviamente, grupal. Sí es para tenerlo en cuenta, sí es para estar enfocados en lo que es esos resultados. Pero una preocupación, no, porque creo que si hablamos de preocupación ya es ser optimista y ser positivo en esta situación. Y creo que no, no va por ahí. ¿Y qué es lo que hace falta? Bueno, vuelvo a lo mismo, son las jugadas las que hemos tenido que mejorar, porque si no tenemos jugadas para concretarlas, tenemos llegadas a gol y esa es la que hemos fallado. Te das cuenta, los partidos incluso llegamos antes que el rival y después se torna, en los segundos tiempos, que el rival ni siquiera llega. Incluso caso con lo de Pumas, que con dos tiros de fuera del área nos llegaron, pero después de ahí Pumas ya no hizo nada, se echó para atrás, se metieron línea de no sé cuántos, que incluso eso pasó con otros equipos, pasó contra Atlas, pasó contra Querétaro. Entonces, te digo, no es una situación que el equipo esté mal, simplemente no hemos concretado las jugadas y eso tenemos que mejorar, haciendo qué, entrenando todos los días, mejorando la definición y solito va a llegar los resultados. Entonces, enfocados en eso y esta semana tenemos mucho para trabajar y corregir eso. La primera pregunta no te la atendí, pero te contesto la segunda. Sí, no desesperados, pero sí es un tema que ocupa para seguir trabajando. La verdad que nosotros que jugamos y que entendemos lo que pasa en los partidos, hay rachitas que suelen pasar en todos los equipos y en todos los jugadores les puede pasar, incluso en los 300 delanteros, a nosotros como volantes extremos o ofensivos, y hay rachitas que no salen los goles, que no salen los tiros, que llegamos, que pegan el poste, que estamos mano a mano y se las traemos al portero. Son rachas que, vuelvo a lo mismo, tenemos que mejorar. También en lo mental, creo que es una parte muy importante ser consciente de lo que está pasando en los partidos, en los entrenamientos y mejorar esa parte para estar enfocados y poder hacer o tomar una mejor decisión a la hora de definir, que eso es muy importante. Y la primera pregunta, si quieres, repítemela porque no te la entendí. Pues mira, no puedo hablar por el equipo en general de si sentimos, pero creo que la crisis es subjetiva. Cada quien le da un enfoque diferente, ¿no? Creo que ustedes como periodistas pueden decir que ya es crisis por obvias razones, pero no, creo que no, no es una crisis. Estoy convencido que el equipo está bien, que estamos todos enfocados, trabajando y obviamente reitero, el trabajo en la definición, yo creo que es lo más importante en estos momentos para poder mejorar y obviamente para poder sacar los resultados que pronto se van a dar. Sin duda, sin duda, lo que pase externo no me corresponde ni a mí ni a mis compañeros, pero obviamente sí estoy y estamos a muerte con el técnico. Bueno, primero que nada, mentalmente. Esa es una parte fundamental en lo que yo he aprendido ahora, en esta carrera o en este tiempo que he estado, que aprendí muchas cosas estando en Chivas, estando en Juárez y que me pasaron situaciones que en su momento hablaré, pero mentalmente es algo que he mejorado mucho. Creo que me he enfocado más en mí, en mi persona, en lo que tengo que hacer, cosas externas que no dependen de mí y obviamente físicamente, porque si bien se ha comentado, no tuve la continuidad esperada en los equipos anteriores por situaciones externas que no me competían, pero ahora que me está dando la confianza, que me dio la confianza el club, me estoy preparando físicamente y mentalmente para poder llegar a un mejor nivel y poder darlo al servicio al equipo.